Si te gusto no me pongas condiciones Porque yo no puedo darte más que amor Ni preguntes cuáles son mis intenciones Yo no programo las cosas del corazón Si te gusto evítame complicaciones Y gocemos mutuamente sin temor Si no aceptas mi propuesta mil perdones Pero no sabes lo que te pierdes con mi amor Imagínate tú y yo sin futuro y sin pasado Sin un mundo acomplejado que nos obligue a fingir Imagínate cuánto amor tengo aquí dentro guardado Las caricias que aún no he dado que serían para ti Imagínate haciendo el amor con mi persona Imagínate que tú y yo nunca hubiéramos amado Que todo estuviera olvidado o que acabamos de nacer Imagínate tú y yo sin futuro y sin pasado Sin un mundo acomplejado que nos obligue a fingir Imagínate cuánto amor tengo aquí dentro guardado Las caricias que aún no he dado que serían para ti Imagínate haciendo el amor con mi persona Sin la ley que condiciona sin la sombra del deber Imagínate que tú y yo nunca hubiéramos amado Que todo estuviera olvidado o que acabamos de nacer